al sur de saltillo hay diferentes complejos deportivos entre los que se encuentra el club campestre lourdes uno de los clubes más antiguos de este deporte a nivel nacional con una amplia tradición donde se lleva a cabo de manera regular torneos de golf entre la creciente comunidad de saltillo en este deporte para celebrar el inicio de la temporada de verano se organiza como cada año el torneo del mencionado club con actividades durante la tarde entre jugadores de varios sectores de saltillo que buscan alcanzar la copa de este año con un campo de nueve hoyos el club ofrece un reto particular pues cada uno de ellos tiene su peculiaridad reto que es el gusto de jugadores novatos y experimentados por su grado de dificultad con un doble recorrido de los hoyos para lograr los 18 de un torneo profesional a pesar de la baja actividad normal derivada de la pandemia el golf es uno de los deportes que no se ha visto tan afectado por este tema debido a su bajo contacto entre jugadores y por ser al aire libre por esta razón un campo de estas características resulta ideal para mejorar el swim o practicar tu hauling one con golfistas de diferentes niveles de juego informo para rcg deportes diego viveros no se ha visto tan afectados 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 Gracias por ver el video.